La Navidad nos inspira, nos llena de alegría J.F.K. contigo en tus sueños J.F.K. contigo en tus retos J.F.K. te acompaña creciendo J.F.K. el valor de hacerlo juntos J.F.K. cooperativa financiera Hola, bienvenidos a J.F.K. el valor de hacerlo juntos Realizar los aportes sociales y estar actualizados en esto Los aportes sociales te traen muchos beneficios en J.F.K. Por eso en nuestro capítulo vamos a hablar de estas razones Para mantenernos actualizados con todos nuestros aportes en J.F.K. Para hablar del tema está con nosotros Kelly Joana Arroyave Gestora de negocios, Kelly bienvenida, que rico tenerte acá Muchas gracias Vi, muchas gracias por la invitación Kelly, cuando estamos hablando de aportes sociales ¿A qué nos estamos refiriendo realmente? Claro que sí, es la vinculación que se tiene con la cooperativa Y esta vinculación siempre tiene que estar mínimo en medio salario mínimo Para poder gozar de todos los beneficios Para este año, por ejemplo, lo mínimo son 580 mil pesos Hablamos de muchos beneficios y lo hemos tratado aquí en este espacio Pero a unos 5 razones para estar al día con los aportes Ya se viene diciembre y los asociados esperan con demasiadas ansias El tema de la entrega del aguinaldo Entonces es indispensable tener el aporte social para poder reclamarlo Adicionalmente también tenemos la participación del auxilio educativo Nuestras becas estudiantiles Tenemos JFK te acompaña que es un plan de asistencias No solamente para la sociedad sino también para su mascota Y si tiene carro moto Tenemos el plan exequial Tenemos las solidaridades Entonces es bastante importante que siempre tengamos claro el tema del aporte social Y poder gozar de todos estos ¿Y dónde podemos estar al día? ¿Dónde podemos hacer ese pago? Claro que sí, la actualización del aporte social se puede realizar directamente en nuestras agencias También tenemos disponible la pasarela de pagos En la cual pueden acceder desde la página de la cooperativa o desde la aplicación Kelly, voy a poner ejemplo personal Y es que yo me asocié a JFK un mes de marzo Y uno pensaría que entonces voy a esperar hasta marzo para hacer el otro aporte Pero realmente no, debe ser cuándo para uno organizarse Claro que sí, tan pronto se conoce el aumento del salario mínimo Que generalmente pues es en enero Entonces lo primordial es tan pronto se conozca el aumento Realizar las respectivas consignaciones y no perderse ninguno de los beneficios Es decir, que hay personas que a este mes ya terminando el año Aún no han actualizado sus aportes Así es, efectivamente ¿Y se ha perdido todo? Se ha perdido de todo, exactamente Entonces sería bueno que descarguen la aplicación de la cooperativa Y allí pueden conocer cuánto tienen en el aporte social Si tienen menos de 580 mil pesos no van a poder acceder al aguinaldo en diciembre Kelly, también es importante recordar que si estamos al día en los aportes sociales con JFK Podemos disfrutar de la cantidad de eventos que nos ofrece la cooperativa durante todo el año Así es, Vivi Durante todo el año la cooperativa hace de manera constante eventos e integraciones con nuestros asociados Por eso es supremamente importante siempre tener el aporte social mínimo en medio salario mínimo Porque esto nos permite no solamente poder llevar y asistir al asociado Sino también un acompañante que incluso va a entrar a conocer la entidad Entonces es muy importante estar actualizado con nuestros aportes sociales Kelly, invitación final para todas las personas que nos ven hasta ahora Claro que sí, en nuestra página tenemos disponible todos los beneficios que tenemos en la cooperativa Son 16 y hay muchas personas que realmente por falta de conocimiento no acceden a ellos Entonces la invitación es para que se vincuen a la cooperativa Siempre tengan el aporte social mínimo, medio salario mínimo Y no, pues bienvenidos a la entidad Gracias Kelly por acompañarnos A ti por la invitación, muchísimas gracias Y a todos ustedes invitados a ser parte activa de nuestras redes sociales Ingresar a nuestro canal de YouTube para repetir este o cualquier otro capítulo de JFK El valor de hacerlo juntos Nos encuentran como JFK Cooperativa Financiera Y estamos en el resto de redes sociales Ingresen a nuestra página www.jfk.com.com Hasta la próxima La Navidad nos inspira Nos llena de alegría JFK Contigo en tus sueños JFK Contigo en tus retos JFK Se acompaña creciendo JFK JFK El valor de hacerlo juntos JFK Y está el beca Cooperativa Financiera